Sería un juego de matemáticas que va preguntando si operaciones y matemáticas sería el primer nivel, el segundo nivel sería de figuras geométricas y el tercer nivel sería del plano cartesiano y cada vez vas aumentando más difícil, cada vez vas haciendo y solo tenés tres vidas. Tres oportunidades. Entiendo. ¿Y en qué se basa el juego? ¿Qué tenés que hacer en cada uno de estos niveles de matemáticas? Ahí va apareciendo un problema y vos ahí te aparece opción A, tal resultado, opción B, tal resultado, opción C, tal resultado. Y vos tenés que, con las teclas, tenés que apretar una de esas, la opción A si es correcta o la opción B o la C, y así por ejemplo. Y así sería para cada nivel y para cada problema. ¿Cuántos niveles hay? Tres. Y son diez ejercicios. Diez ejercicios. O sea, problemas para qué nivel de educación hay, por ejemplo, no sé si es para solamente de primer a sexto grado o de dónde a dónde. De más o menos ya de, más o menos como, así de sexto grado como a séptimo. Ah, entiendo. Y decime, ¿por qué decidiste realizar este proyecto y hacerlo de esta manera, enfocado a las matemáticas? Porque las matemáticas es como mi materia favorita en mi colegio y las matemáticas me encanta, que entonces yo quise elegir un juego que sea sobre matemáticas y eso. Seri, ahora estás preparándote para la competencia internacional ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás preparando para esa instancia de las olimpiadas? Voy preparando así un juego, pero es de matemáticas, pero un poco más difícil. ¿Cómo sería más difícil? ¿Qué es lo nuevo que va a estar ahora que antes no estabas? O sea, preguntas más difíciles. O sea, serían cosas no tan, no son difíciles. Serían cosas así como, como se dice, cada vez, o sea, te va preguntando cosas como tres preguntas y esas tres vos tenés que ir contestando cada resultado de esas tres preguntas, por ejemplo. Y va aumentando un poco más, diferentes preguntas ya no son más así, solo operaciones matemáticas, sería ya, por ejemplo, el porcentaje y esas cosas voy poniendo. Entiendo, vas aumentando gradualmente la dificultad de cada pregunta y cada ejercicio. Sí. Bueno, y decime, ¿cómo te enteraste de las olimpiadas Scratch y cómo decidiste, cómo le dijiste a tus padres que querías competir? Me enteré porque fui como seleccionada y me sentí tan feliz que mi mamá y mi papá decidieron apoyarme para poder competir. Y mi sueño era para clasificar para el mundial y que demasiado me sentí feliz por la vez que gané. Y ahora, ¿cuándo más o menos empieza la competencia mundial? Septiembre o noviembre creo que era, pero de septiembre se dice. ¿Y cómo va a ser la participación? ¿De qué manera vas a estar participando? No sé si tienes que viajar de repente a algún país o algo por el estilo. No, sería virtual. Ah, virtual. Entiendo. ¿Y cuántas etapas tiene esta competencia internacional? Aún no sé, pero creo que sería así también un día que tengo que mandar mi proyecto, me toca otro día explicar y ahí va seleccionando al ganador y después otra vez para poder clasificar entre los mejores y para saber quién gana. Creo algo así. ¿Cuál es el objetivo que tenés con este proyecto y qué sentimientos te produce elaborar toda esta? Me produce emoción y felicidad porque para mí está como mi pasión que me encanta muchísimo. A mí me encanta crear videojuegos, me encanta la robótica, me encanta lo que es de programación, me encantan muchas cosas. Y también quiero dar así como mensaje para todas las niñas del Paraguay que se quieran animar a esto, que quieren hacer esto y que se animen a competir y que no tengan miedo.